Aquí viene llegando el resto del grupo Dalai 44 Beto, tus impresiones de la ruta Padrísimas ¿Te gustó? No, maravillosas las curvas, divinas Que bueno Pollo, tus impresiones de la ruta para nuestro video Tus impresiones de la ruta No, no, pues una ruta muy bien, el día precioso El día nublado Muy bonito, muy buenas curvas Lento porque está media sucia la carretera De las barbitas del pino Y tierra, tierra y alguno que otro bache ¿Te gustó? Muy bonito ¿No se te pareció ligeramente al espinazo del diablo? Bueno, es más en chiquito, es más divertido también este Yo lo veo más divertido y menos peligroso en cuanto a tráfico Allá los trailers, los que sacan la madera Sí, son, están mucho más peligrosos Pero aquí es un paseo garantizado este Gracias, Álvaro Estamos aquí pues en el mirador Mis cumbres Don Memo, ¿qué impresiones te causan? Aquí para nuestro video Preciosa la carretera Muy bonita, mucha curva Un poco peligrosa por lugares oscuros Y mucha agüita Pero muy bonita ¿No te sustraímos la llanta trasera? No Trae piloto Yo sé que sí Trae piloto Yo sé, pero el peso también te ayudó ¿Te ha parecido Memo? ¿Qué tal? ¿Ese es tu carro? Sí ¿Dónde es tu bebé que es? ¿De lado o recta? No, las dos En el blanco, ¿verdad? A ver, vela A ver, vela ¡Orden! Ya llegó el policía Ah, pues igual a la de Roberto Este es lo último Si, Roberto tiene una low Y luego Beto tiene Nomás el asiento es low Tus impresiones de la ruta Excelente La moto es low con asiento Bonitas curvas Buen pavimento Salvo, pues unas que otras Barañitas Tierritas y cosas de esas ¿Te gustó? Excelente, muy bien Muy bien Por mí de aquí me devuelvo Dicen que ya no hay curvas Para adelante, pues ¿Dónde hay más curvas? ¿En mil cumbres o en el espinazo? El espinazo, ¿verdad? Eh, sí, el espinazo es en el triple Y después se la puede levantar más La levanta y queda ya con la motilla en el norte ¿Cuándo es la tierra? ¡Oh, sí!